Yo le canto a Puerto Rico Oh querida tierra mía Pueblo donde yo nací Allá por el atardecer Contemplando el firmamento Con sus múltiples colores Oh que lindo es Puerto Rico Caballero que primor Que lindo es mi Puerto Rico Caballero que primor Que lindo es mi Puerto Rico Caballero que primor Yo le decía, yo le decía Todita, todita mi gente Que tengan cuidado con Vicente Viene caliente Que lindo es mi Puerto Rico Caballero que primor Que en esa isla se encuentran Se encuentran todo eso Pero no me digan que no puedo Que lindo es mi Puerto Rico Caballero que primor Ay que primor, ay que primor Ay que primor caballero Rico tan rico, tan rico Ay sabroso Ay sabroso Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero que fuimos Yo me metía por la perla, la perla de San Juan, caballero Salía bailando la rumba ya en Bayamón Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero que fuimos Que en la ciudad de Pajardo yo me encontraba Con esa gente que todos nadaban Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero que fuimos El cantar del corazón te traigo Puerto Rico Tan dulce, tan dulce, dulce y bonito Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero que fuimos Puerto Rico, la tierra del Edén La que al cantar el gran Gautier Llamó, llamó la perla de los mares La que al cantar el gran Gautier Gracias.